No tienes un lunacito, pero igual se pone bueno, pero igual se pone rico, es que sin aceite. Hola a la familia cubana, aquí estamos con Guampe, octava edición de Cubatonazo. Y primera para ti, ¿cómo te sientes? Me siento agradecido por la invitación de la radio, la 95.7, y nada, vamos a romper. Si hablamos del top 3 de canciones que nos pueden faltar hoy, ¿Cuáles son? Pienso que, wow, maleantes, y llave. Te falta una. Oh, y todo el cigajo. Aquí en la familia cubana estamos haciendo un outfit check, vamos a hacer un outfit check contigo, cuéntame desde los zapatos hasta la chaqueta que tienes puesto. Tengo unos zapatos ortopédicos, no mentira, unos zapaticos zaharas, yo soy una persona sencilla, un pantalón zahara y un jacket zahara. ¿Y el t-shirt que tienes debajo? Ni sé de dónde, creo que es la gasolinera. ¿En algún momento te visualizaste? Pero no es el precio, es el flow. Bien. ¿En algún momento te visualizaste aquí? Aquí en el cubatonazo, sí, muchas veces. ¿Estos logros que estás teniendo son logros familiares o a quién se los dedicas? Sí, tanto a mi familia como a todo el equipo de trabajo, a los músicos, a mi hermano, a mi familia en general, mi mamá, mi papá, que me ponen desde el minuto cero y a todo el mundo. En la noche de hoy estamos haciendo un homenaje al fallecido José Manuel, el Tiger. Cuéntame cómo te sentiste y cómo te sientes respecto a la situación que pasó hace poco. Realmente me sentí muy triste y muy mal, ¿sabes? Porque por su pérdida, pero nada, la vida sigue y su música siempre va a quedar por siempre. Para terminar, un saludo para la familia cubana y las personas que te ven. Un saludo para todas las familias cubanas o BAY, que siguen a la SAMI, que siguen a este servidor, tú sabes, se les quiere. Un saludo para todas las familias cubanas o BAY, que siguen a este servidor, tú sabes, se les quiere. Para ahí, la señora, mira. Hey, yo. Pensando en ti le dije a la luna que no soy trombeo, pero contigo quiero una aventura. Que no soy soy trombeo, pero contigo quiero una aventura, ay, ay, ay. Y cuando te deseo muy fuerte el amor siempre está Lo que la gente quisiera preparar Pero tú y yo sabemos que eso no va a pasar Y como dice, como dice cuando no se ve A la niña buena Que lucha en valiante Eso no es de ahora Eso no es de antes Mucho no es de antes Y cuando te deseo muy fuerte el amor siempre está Y contigo en la calle son adelante Porque a la niña buena Que lucha en valiante Y como dice, eso no es de ahora Eso no es de antes Eso no es de antes Eso no es de antes Mucho no es de antes Y contigo en la calle son adelante Y como dice Manas rías de esto y no pasa nada bien con la buena ría Con la buena ría Con la buena ría Las niñas buenas con la buena ría Y los maliantes cantando se volvió que se escuche en Miami Que se escuche la memoria con Cuba Y dice Y aunque digan que soy Un bandolero de hoy Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por estar donde estoy Y voy a ser con mi tumba Con mis ojos colorados Con mi gato activado Y como dice Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Y por estar donde voy Y igual que hay con mi tumba Con mis ojos colorados Con mi gato activado Y porque a la niña abuela Y me gusta mi abuelo Y eso no es de ahora Y eso no es de ahora Y tú me gustas mula Y eso no es de ahora Y tú me gustas mula Y contigo las callas son alante Pero aquí vinimos a calentarnos Vinimos al local Manos arriba Manos arriba Y yo te lo he hecho Y yo te lo he hecho Un zorro Con mi gato Por eso no me amas Mi gato Y como dice Quiere que te lo metas Y con la monorría Con la monorría Con la monorría y y y y y y y y de caballero, y yo el que quiera, salvo con la mano bache, yo soy un palito, ok, y eso tú lo sabes, como yo me muevo, 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 sabes que no hay el tiempo que te cojiste a su coca de día, pero si te gusta el juego, yo voy a coger el juego, que a mí lo que te guste las tortillas, ay, niña, tu tapas rojo, y tú quieres que el guapita no me saco, ay, niña, tu tapas rojo, dile, que te traiga eso, ay, yo soy un palito, ay, yo soy un palito, ay, yo soy un palito, yo soy un palito, ay, 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 yo soy un palito, en el momento de decir que se me causa buena tu situación porque es lo que aquí más rico como yo estamos en peligro de la canción y tú todo gasta y tú todo gasta ay para que la varía se boró y como dice madame se aparta, se aparta, se aparta y el tipo de... damos una arriba, damos una arriba damos una arriba, damos una arriba, afuera y tú eres el héroe oye que es bomba, bomba, bomba ay, sí, pa' merecer ay, yo sí, pa' merecer y yo se muevo, me muevo y buenas noches dos mi gente de Miami todo el que vino a pasar la vie con la mona arriba, con la mona arriba oye aquí vinimos a calentar y yo tengo una cosa facilita yo le gato y usted me responde y esto es así y si te hijo, te hijo ay, yo, 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 yo pero y pero 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 y esta canción te la quiero dedicar porque nunca pensé que de ti y como dice y es que si pensaste fuera un devote no me hubiese así que confía en mí que no te vas porque tú estabas ahí cuando y es que si pensaste fuera un devote conmigo tuviese un poquito y sé que tú tienes voluntadito pero igual se pone bueno por arriba y es que si me hace y te dupe tiene frito y tú eres lo que no hace falta eres lo que necesito y sé que y tú tienes voluntadito pero igual se pone bueno y se pone rico y es que si nace y sé que tú me tienes frito y tú eres lo que me hace falta y tú eres lo que necesito y como dice mira y yo solo te quiero a ti yo no quiero otra persona y contigo voy a seguir contigo me voy longa en mi corazón en poco humana te llamo en todos los idiomas y tú eres mi hijo con dejar que te compara porque ella vi tú puedes ir a muerte y yo te decía no existir las cosas no olvides mami yo te deseo desde que te encontré y yo no soy el venir Esta canción te la quiero dedicar Porque nunca pensé que de ti me iba a enamorar Y es que si pensaste Fueron de poder Como yo tuviese un poquito de confundir Pero vamos a lanzarle esta, vamos a lanzarle esta que dice más o menos Baby Nuestra relación era muy tóxica Y la verdad que no podían pasar Por eso todo se acabó Fueron un ser Quiero que sepas que te quiero Pero dame un mejor trocero Y tú lo hacías daño mi corazón Y ya me cansé Porque yo no estoy chorando a la cara donde Ay, no te lo veas que es una explicación de Ay, no te acertador, si yo te pide Ya tú no vas a pasar, no te vamos a ir mi amor Porque yo no te lo veas que es una explicación de Ay, no te lo veas que es una explicación de Ay, no te lo veas que es una explicación de Ay, no te lo veas que es una explicación de y 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 la mano arriba la mano arriba la mano arriba la mano arriba donde está la mami donde está la mami donde está la mami mira mira te voy a decir la sigue y por eso toma doña le va a deslumar y no se escucha y no se escucha le va a deslumar y como el chanabero la indina toma doña le va a deslumar y por eso toma doña ahí toma doña oye que toma doña como jarabe hasta que la botella se acaba que toma doña que toma doña que toma doña que toma doña como jarabe hasta que la botella se acaba es la primera que toma doña AuchicентиLA es que no toma vendedores es que tú no fue no me muevo voy no te moé no te muevo mi mamto aguanta y mamto cansa mi mamto cansa ahí pague la varía peoro pero lo que nunca se pasa piú que para ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!